¡Hola cocineros y cocineras de Recetas de Mamá TV! El día de hoy cocinaremos una deliciosa, fácil y rápida pasta con queso. ¡Bienvenidos! Para nuestra receta del día de hoy necesitaremos 150 gramos de jamón. Lo picaremos de esta forma, en cuadritos. Rayaremos también 150 gramos de queso mozzarella. En una sartén agregaremos una cucharada de mantequilla. Y tres dientes de ajo triturados. Integraré muy bien estos dos ingredientes. Le agregaremos el jamón picado. Y lo saltearemos un poco. Cuéntanos desde qué ciudad nos ves para poder enviarte un saludo especial. Y el saludo especial de hoy es para Teresa Otero que nos escribe desde La Roque, Argentina. Gracias por hacer parte de nuestra familia recetera. En este punto agregaremos mil mililitros de leche entera. Una cucharadita de caldo de costilla en polvo. Una cucharadita de sal. Una pizca de pimienta negra. Integraré estos ingredientes. En este punto agregaremos la mitad del queso que habíamos rallado. Y cocinaremos sin dejar de mover hasta que el queso gratine. Pasados cuatro minutos agregaré 125 gramos de pasta en tornillos. Cocinaremos esta pasta a fuego medio por 15 minutos o hasta que la pasta esté blanda. Recuerda siempre mover para que la pasta no se pegue. En este punto cuando la leche haya mermado y la pasta esté blanda, agregaremos la otra mitad del queso rallado. Recuerda que estás cocinando a fuego medio. Taparemos y dejaremos que el queso se gratine por aproximadamente 3 minutos. Y como ven, nuestra deliciosa pasta con queso está lista. Emplataremos esta deliciosa receta. Finalmente le agregaremos un toque de orégano. Y mira qué deliciosa quedó. Haz esta receta en casa y vuelve aquí para que me cuentes cómo te fue. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!